¡Qué preciosidad de lugar! Jardines de México. Es un parque, es como un parque temático, digamos. Pero cada... es como que está... así tienen su mapa así como de Six Flags, digamos. Pero cada zona es un tipo de biosfera. Es, digamos, un tipo de jardín. Está el jardín japonés, el jardín romano, el jardín desértico, está el jardín selvático. O sea, está súper bonito. Y en el romano, uno se siente que está como en una película, vaya. Está así como... Para que hagas tu escena ahí, ya llevas tu... todo preparado. Sí, o sea, porque entra uno y los jardines están abernados como en las películas así de gladiador. Ajá, está así todo. Ya para que lleven todo su idioma, vamos a hacer el... Ajá, vamos a hacer la película. Y luego entra uno, suba unas escaleras y está como hasta arriba de un... De más como un balcón. Y enfrente una estatua así toda de... se ve de Grecia, ¿no? Acá toda vivía muy bonita. Y el jardín así extenso y se ve así en fondo las montañas y el sol. No, o sea, hasta precioso. ¿En dónde está eso, dices? En... en Morelos. En Morelos también, todo eso es. Es que esa vez que nos fuimos, hicimos un... Como medio, un recorrido así, túl. Fuimos primero a... A... ¿Cómo se llama? A... 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 A...